El ir a buscar aquello popular que se ha mantenido durante siglos y que se transmite de generación en generación. ¿Por qué se transmite? No lo que hay detrás de ello. Cada uno de los transmisores ha tenido una responsabilidad y un papel primordial, porque ha podido simplificar o ha podido poner de su cosecha esa tradición oral. No hay una gran distancia entre el cantar de decir y los hechos históricos. Cuando se sigue cantar había gente viva que había conocido a decir. Es un héroe que tiene mucha más importancia que muchos de los reyes que se tratan de la crónica. Para mí la tradición oral era lo que merece la pena ser transmitido y enriquecido. En ese sentido intenta llegar a una síntesis entre tradición y progreso. Creo que es lo que caracteriza a lo mejor del liberalismo del XIX. La llegada de un filólogo tan prestigioso, tan unánimemente reconocido por todos como el principal, imprime un cierto giro a esta casa, en la cual desde entonces ha habido una mayoría de directores filólogos. Él encontró la manera de convertir su trabajo, su oficio, en una vocación. Una vocación apasionada que conseguía que el trabajo fuese una forma de realización personal. Paso a paso traza un ambicioso plan de creación de las herramientas básicas para construir ese edificio filológico, con un deseo de poner España a la altura de Europa. Ese aprecio a la transmisión oral, a la cultura popular, realmente la cultura es de todos. Y debe ser. Y debe llegar a todos. Cuáltve-se Cuáltve-se Gracias por ver el video.